... ... ¡Fuero! ¡Fuero! Dale, dale otra vuelta, que no se pare. Dale, dale la vuelta. Un niño, un maquito. ¡Súperla! ¡Súperle! ¡Súperle! ¡Más calmado! ¡Más calmado! ¡Más calmado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Encerrado en la tejanista! ¡Y arrancan! ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y a Paulino, su pastor Será por otro mejor Le pusieron la tecana Hasta el rancho Punta de Agua Black Jack se llama a su cuadra En 2003 en diciembre Comenzaron a jugarla Allí en avalos va aistrar De la ciudad de Chihuahua Allí en avalos va aistrar